Oh dios, oh dios, loco Ok, este Bueno Voy a entrar Voy a entrar Ojalá se escuche bien Voy a jugar La instrucción Ok, vamos a ver Nuketown Ok Este, iniciar partido Bien Voy a seleccionar una clase En En Ahí está Todos contra todos Ven a todos Que se interponga Mierda, loco Me va la guiadísima Hostia, loco El grabador me afecta en algo Mierda Mierda, oh mierda, oh mierda Oh dios, estoy jugando contra bots Y mi contra bots puedo jugar bien Wow Soy un manto Soy un manto El enemigo bloquea nuestra retaza Manto 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 Que se me traba la botella Mare, muare, muare No Oh mierda, oh mierda, oh mierda Oh dios Oh dios, loco Oh dios Oh dios Hermano No No Hostia, puta Loco Mierda Saludan a los supermanos Me dio la decisión No, loco Mierda Hostia, puta Loco Vamos Vamos Coco Oh dios Deos unmute Pog No Bro ¡Muere! ¡No puede ser, loco! ¡Oh, la verdad! No, pero no saques granada ¡Oh, la bestia! ¿En qué momento llegó? ¡Oh, la bestia! 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 Mierda, ¡no! ¡No, bro! ¡No! No me dio tiempo, hermano. Ni siquiera lo vi. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No va a ser posible! ¡No! 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 ¡No se ve nada, loco! Mierda. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo me mató con esto? ¡No se ve nada! ¡Está bloqueado por el enemigo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Me mató ¡No! Me mató ¡No! Sete aliado de ayuda en camino. Un dos de respuesta en la espera. Un dos de respuesta en el aire. Un dos aliado en camino. ¡No! ¡No me mató! ¡Ya el tiempo se acabó! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡En qué momento! ¡Uy! Creo que perdí. Creo que perdí. ¡Ah no! Quedé el primero. ¡Milagro! ¡Me mataron como siete veces! Ni siquiera la apunte, pero igual. ¡Qué bueno que ya cae! Y pues bueno, este es un video de prueba para ver si el grabador de Filmora, que bien incluido con Filmora, sirve de algo. Así que pues voy a ver si se salió bien la grabación. Y así no, ahorita voy a checar. Así que cierro el Black Ops y termino. ¡E희 estáis un video más recién, y como eran Quedas, ¡Cuidado! ¡E Breakfast! ¡E� Leado! Gracias.